Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por favor, vente para acá. Sube de aquí mirándome a mí. Talones contra el hierro que tienes justamente detrás. Ah, sí. Te escondes tanto en la cabeza. Te estires todo lo que puedas sin dejar de tocar ahí. ¡Vamos todo lo que te va a dar ahí! ¿Te estoy gris? No, 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 no. Te estires todo lo que puedas sin dejar de tocar ahí. No, 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 no. La facultación... Sácalo normal. Coge aire normal. Sácalo normal. Coge aire normal. Y saco tu fuerza sin fuerza, sin fuerza sin fuerza. Viendo el sprint que mete. ¿El gol que mete? Cuídlo. Vamos a saltar a la vista. Ahí está el río. ¡Vamos, a ver!